Nuevo decreto que regula los criterios y procedimientos del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha. Se dará preferencia al domicilio del alumno y tendrá algunas novedades. Incluirá criterios como renta o familias numerosas. La libertad de elección de centro queda garantizada exactamente igual para todo el mundo. El cambio está en que sea centro público, sea centro concertado, damos preferencia, lógicamente con la puntuación correspondiente, al domicilio del alumno. Es decir, el alumno tendrá preferencia a estar escolarizado en el centro más próximo a su domicilio. Entrará en vigor en este mes de enero una vez publicado en el diario oficial de Castilla-La Mancha para que en febrero ya comience el proceso de admisión de alumnos en los centros de la región. Las novedades principales del mismo se encuentran en un nuevo baremo con el que se puntuarán las solicitudes en el caso de que haya un número superior al de las plazas ofertadas. A tener en cuenta es la situación de acogimiento familiar del alumno o alumna. No aparecía en ninguna normativa anterior y se puntúa con dos puntos. La concurrencia de discapacidad, que sí estaba contemplada, como saben, también se ha determinado por tramos. Hasta un máximo de dos puntos. Si la discapacidad es del alumno o alumna solicitante, son dos puntos. Si es de los padres o tutores legales, es un punto. Y si es de alguno de los hermanos, 0,5. En la actualidad, el 90% de los alumnos de Castilla-La Mancha obtiene el primer centro solicitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!